Los choques de motociclistas mortales se producen con más frecuencia de lo que pensamos, debido a que los motociclistas no tienen la misma protección que un conductor de automóvil u otro vehículo motorizado, por lo cual las posibilidades de mortalidad aumentan. Como cualquier chofer calificado le diría, usar equipo de protección podría significar la diferencia entre un hueso roto o la muerte. Si alguien que usted conoce ha estado involucrado en un accidente fatal, es importante que la familia o el ser querido que busque a un abogado inmediatamente para que el accidente pueda ser investigado lo más pronto posible. Cuanto más se espere, lo más probable es que la compañía de seguros va a formar un caso en contra de usted. No deje que esto le suceda. Llámenos si necesita más información y asegúrese de protegerse o proteger a la familia de las víctimas de compañías de seguro siendo víctimas de accidentes mortales. Muchas gracias por su atención.